Hemos querido en esta oportunidad presentar la participación tanto en el 2014 como en el 2015 de los acumulados a mayo y eso que hemos puesto ahí en rojo es para llamar especialmente la atención. Vean que en el caso de ventas aduanas pasó de representar 18.4 al 16.8, o sea hay una baja de 2.1 en la recolección de impuestos de aduanas. Por el lado de renta ese más bien es positivo y antes el peso era un 26 y ahora un 29 y el crecimiento fue del 18%.